Continuamos con las noticias, el no tener un control de las redes sociales y páginas web que visitan los niños puede hacer de su hijo una víctima del grooming. Nuestro periodista Cristian Camilo Gutiérrez desde el centro del Valle con toda la información. Adelante Cristian. Caterina y televidentes, ¿ustedes se han preguntado qué hacen los jóvenes cuando navegan en internet? Esto mismo le preguntamos a los ciudadanos tulueños, ¿qué hacen sus hijos cuando están en todo el espacio cibernético? Y esto fue lo que nos respondieron. La internet se ha convertido en la principal herramienta para buscar información y entretenimiento. Sin embargo, muchos de los padres de familia desconocen las páginas que sus hijos visitan en el espacio cibernético. ¿Usted sabe de pronto qué hacen sus hijos en internet? No, la verdad no. ¿Nunca les ha preguntado o ha visto? No, la verdad yo sí, más que todo a la niña le reviso, pues ya el otro chico es mayor de edad. Pero a la chica sí le reviso, pero pues hay tantas cosas que uno no sabe y que ellos sí. Pues buscar información o jugar, pero no. ¿Normalmente cuánto pasan en internet? Mi hijo en la noche, mi hija también en la noche porque en el día estudié. ¿Usted es consciente de los peligros que de pronto pueden sufrir en internet, en redes sociales, por ejemplo? Sí, sí, yo los advierto. Mis hijos en internet, pues así de nada raro, así de indiferencia, no. ¿De pronto es consciente de los peligros que pueden sufrir los jóvenes en redes sociales? Ah, sí. ¿Usted sabe qué hacen sus hijos en internet? No. ¿Se ha monitoreado, ha visto? No, para nada. Mis nietos, la cantidad de cosas que aparecen en programas, que no está pendiente el papá y la mamá, pueden meterse en el... no sé la palabra en este momento. Están muy pendientes, siempre he estado toda la vida pendiente de él, desde que le compré el computador, siempre he estado pendiente de él. Mi hijo ve videos. ¿Qué clase de videos? De Nintendo. Desde Policía de Infancia y Adolescencia de acá de Tuluat, se encuentran preocupados, puesto que cualquier persona puede caer en manos de un acosador por medio de las redes sociales, pero los más vulnerables son nuestros niños y niñas y adolescentes del municipio. Los peligros que pueden encontrar los niños, niñas y adolescentes en internet a través de las redes sociales son innumerables. Tenemos desde el sexting, el grooming, el mismo bullying, la pornografía infantil. Es decir, son una cantidad de peligros a los que se ven expuestos los niños, niñas y adolescentes a través de las redes sociales que no podemos... no tenemos un número determinado para identificar este tipo de situaciones. El patrullero Noel Cardona también explicó los riesgos más comunes para los infantes. El sexting básicamente consiste en compartir fotografías íntimas, tanto de niñas, niños, adolescentes, compartirlas a través de las redes sociales, más puntualmente por WhatsApp. Esto es el sexting. El grooming. El grooming es un... generalmente es una persona, un pedófilo que se hace pasar por un niño, se va ganando la confianza de la víctima y llega al punto de ganarse su confianza, su amistad, a tal punto que ya le empieza a pedirle fotos y demás y con esto generan pornografía infantil. Ese es el grooming. El bullying, pues como todos lo conocemos, con imágenes ofensivas o con mensajes denigrantes para cualquier persona, esto se ve mucho en las redes sociales también. Los niños, por su natural curiosidad e inocencia, son las principales víctimas. Bueno, los niños son muy incautos porque, precisamente por ser niños, entonces un adulto pedófilo, ellos ya son expertos en seducir a los niños por las redes sociales, con los que les gusta, con los juegos, con las canciones, con una cantidad de gustos personales del niño y son muy vulnerables. Es deber de la primera autoridad en casa monitorear los sitios web que visita su hijo y las personas con quien comparte información a través de redes sociales. Debemos recordar que los padres y madres de familia son la primera autoridad en los hogares. Desde el hogar se desprende todo. Entonces, como primera autoridad, debe manejar las claves de sus redes sociales de sus hijos y si no la clave, entonces decirle, muéstreme quiénes son sus contactos, con quién es que se habla usted, con quién chatea, pregúntele quién es tal persona, quién es este, quién es este, de dónde vive, no lo conozco, elimínelo, por favor. Es decir, mantener un control sobre este tema de las redes sociales porque es necesario, además, importante para la seguridad tanto del niño, niña, adolescente como para la seguridad de la sociedad en general. En el 2018, en Tuluá se reportaron múltiples casos de grooming ante la Fiscalía. En lo transcurrido del 2019, los padres de familia son más conscientes de la problemática. Padres de familia, mamás, papás, acudientes en general, mucho monitoreo de las redes sociales, autoridad en la casa, no se puede perder, no podemos permitir que nuestros niños, niñas y adolescentes manejen las redes sociales a su gusto y a su antojo, sin ningún tipo de control, porque seriamente están expuestos a muchos peligros que tal vez no los palpamos porque no nos ha pasado o no le ha pasado a alguien cercano, pero eso existe y está siempre el peligro latente ahí. Entonces, la recomendación es monitorear las redes sociales siempre, constantemente, y verificar con quiénes se comunican sus niños, niñas o adolescentes. El consejo que dan es que los padres de familia deben de estar ahí pendientes, monitoreando qué hacen sus hijos en las redes sociales, con quién hablan, porque es muy fácil que ellos, en especial los niños, que son los más vulnerables, caigan en manos de cualquier acosador por medio de esta. Muy bien, esta es toda la información que tengo desde acá. Siga usted en estudio con más, Caterine. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!